Las remeras en realidad, voy a hacer una aclaración, las remeras ellas ya las hicieron en otro proyecto que es el distintivo de sala de 5 y de un poco a modo de despedida del jardín. Las remeras ya las hicieron. Este es otro proyecto que tiene que ver con la diversidad, por eso está incluido dentro de esta jornada, que es mirarnos y vernos en la diferencia, descubrirnos en la diferencia. Las docentes Nancy Leiva y Elina Sacco fueron las que llevaron a cabo este proyecto con salitas de 5 y vinimos a la plaza a mostrarlos. Bueno, contanos un poquito en qué consiste este proyecto que están realizando hoy los chicos aquí en la plaza. Bueno, este proyecto lo iniciamos en el jardín y la idea era retratarse y después llegar al autorretrato. Durante el trabajo que hicimos con los retratos, nos miramos, miramos al otro, nos vimos diferentes y pudimos lograr hacer retratos de compañeros, de la señorita, de personajes que ellos conocen, que son sus favoritos. Y después llegamos a hacer su propio autorretrato, donde ellos se miraban al espejo y lograron hacer su autorretrato. Bueno, imagino Nancy que los resultados siempre superan a lo que tiene pensado la docente cuando les proponen este tipo de actividades a los chicos. Sí, ellos son muy auténticos y mirá, vienen, hermoso está. ¿A quién retrataste, Beni? Contalo, contalo, ¿a quién retrataste? A la señora Eli. ¿A la señora Eli? ¿A la señora Eli hiciste? A la señora Eli. A la señora Eli. Bien, y a ver, mostrale a la cámara cómo la dibujaste. Mostrale, mostrale un trabajito así. Ahí está, muy bien. ¿Y qué usaste? Rayones. Rayones. Rayones, rayones con muchos colores. Bueno, contanos tu nombre primero. Morena. Bien, y contanos y mostranos tu dibujito, ¿a quién retrataste? Mi niñera, mi hermanita, yo y mi señorita. Bien, hiciste a todos. Sí. Bien, ¿y con qué pintaste ese lindo dibujo? Con crayones. ¿Y por qué elegiste ese color? Porque a mí me encanta mucho. Te gusta mucho. Bien, ¿y te gusta cómo quedó el dibujito ahora que lo terminaste? Bien. Bueno, Morena, mostrale a la cámara para que lo vean. Así está tu niñera, vos, tu hermanita y tu señor. Sí.